¡Aléjate de mi hija! ¡No! ¡Quiero besar! ¡Besar esa boca! ¡Juan! Dame tu boca. ¡Heroldes! ¡Heroldes! ¿Dónde estás, Herodes? ¿Quién era? ¿Quién me miraba? Desde mi almohada con los ojos entreabiertos, fijos en mí. ¿Quién era? Con tu cabeza a los vientos harás la bienvenida a este César y a los próximos que vengan con sus barcos a fondear en nuestro puerto. Haz que la muerte entre por esa puerta. ¡Eh! 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 Baje hasta la mazmorra y se lleve de una vez a ese hijo de Satanás. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Heroldes! 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 Gracias por ver el video.